Efecto que yo toco Mira esta Ufff Estas salieron de toda la guitarra No sé Eso es muy bueno, muy bueno Si Vamos a ver Me saccemos esta Me llamas Dun 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 ¡Suscríbete! ¿Eso es una manera de tocar el litoral? ¿No sabías? ¿Eso viste? No hay cusanos, no. No, esto es el litoral. Todo tapado. Si no. Un grato. 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 Ahora, un grato. ¿Para qué? Capaz. ¡Gracias!